De acuerdo a la invitación, los ejes son alrededor de lo grupal, que es uno de los temas en los que yo me he especializado, que he escrito varios libros. Posteriormente a mi graduación como trabajadora social, yo he hecho la carrera de psicóloga social, de psicodramatista, he hecho formación en eutonía, en lanzaterapia, en fin, en diferentes recursos que he ido incorporando a la tarea grupal. Entonces esto enriquece muchísimo los vínculos y la experiencia grupal. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? Bueno, los objetivos en realidad es como un encuentro de distintas experiencias, de gente de distintas generaciones, de profesionales jóvenes, de docentes y de alumnos. Yo creo que los objetivos es aunar criterios y enriquecernos mutuamente con las distintas formaciones miradas.